Pero los jóvenes de secundaria, ¿saben que tienen un futuro brillante si estudian matemáticas? Yo creo que no, que muchas veces cuando le cuentan que son capaces las matemáticas en secundaria, ellos no son conscientes. De hecho, una cosa que pasa mucho en secundaria, que a mí me preocupa bastante, que nos debería preocupar a todos, es que cuando preguntas que quieren estudiar de mayor o que quieren trabajar, muchos te dicen en algo que no tenga nada que ver con las matemáticas. Pero, ¿qué falla? ¿Son los profesores? ¿O no sé? Falla sobre todo la inversión en educación. O sea, no puedes tener, tú puedes ser un maravilloso profesor de matemáticas, pero si estás en una clase donde hay 30 personas y cada uno con una actitud con P y una actitud con C diferente, ahí no se puede hacer nada. Eso es lo primero que hay que hacer en España, es bajar las ratios. Luego, falla un poco también, a niveles de primaria, pues un poco la formación de los maestros en general, no de todos. Pero hay muchos maestros que les asustan las matemáticas. Entonces, ¿cómo las transmiten? Pues con esa angustia y ese miedo, ¿no? Y yo creo que no son conscientes de la inmensa cantidad de profesiones diferentes que podrán tener estudiando matemáticas. O sea, muchos de los niños que están ahora en el cole tendrán profesiones que ahora mismo no existen, pero todas ellas van a necesitar de capacidades matemáticas y de conocimientos matemáticos. Yo creo que no, no son conscientes. Cada vez menos matemáticos se quedan en la universidad porque hay menos recursos y el sector privado ofrece grandes incentivos para atraer a jóvenes talentos. Blanca Huergo tiene 18 años, ha ganado premios de matemáticas y en 2020 la medalla de oro de las Olimpiadas de Informática. Estudia matemáticas y ciencias de la computación en Oxford y ya le llaman las empresas para que trabaje para ellos. ¿Cómo aplicas las matemáticas dentro de una empresa concreta? Para entender, ¿no? Pues normalmente lo que tratas es de los datos que tiene la empresa sacar algún tipo de conclusión útil de cara a su producto o a los clientes que tiene. Muchas veces son algoritmos que tratan de entender un poco el consumidor de ese producto, ya sea ropa o un supermercado. Tratar de entender qué busca el consumidor para poder satisfacerle más. O, por ejemplo, decirle a una tienda, pues este año, ya sea por datos de Twitter, cosas del tiempo o de su propia web, decir, los bikinis van a empezar a demandar a los clientes antes. En vez de fabricarlos en abril, sacadlos a las tiendas en marzo que así seréis la primera tienda que los tenga y, por tanto, este boom que llegará temprano que otros años no llegaba, podréis aprovecharlo vosotros y no a la competencia. En general eso, tratar de buscar ese margen extra competitivo que les puedes dar a esa empresa y no a la competencia a través de tu uso de los datos. Si tienes éxito en tu trabajo, generas mucho beneficio a la empresa. Sí, sí, de hecho por eso está un poco tan de modelo la ciencia de datos porque al final las empresas durante todos estos años, sin darse cuenta, ya sea porque tenían un archivo histórico o simplemente ya por tener una página web, esa página web al final generas datos casi sin darte cuenta. Entonces, por eso ahora está tan de modelo la ciencia de datos porque de repente se dan cuenta de que con un activo que ya tenían pueden explotarlo y sacar unas conclusiones que hasta ahora desconocían. Entonces, claro, por su parte como al final la inversión es, digamos, contratar a estos científicos de datos pero que no tienen que pagar materiales extra o lo que sea, simplemente aprovechar algo que ya tenían, pues es muy tentador. Después de todo esto tengo curiosidad por ver si en algún lado todavía hay matemáticos que quieran seguir haciendo investigación básica y que trabajen al viejo estilo, sin tecnología, la mente matemática en su pura esencia, que solo con papel, lápiz y pizarra intenta descifrar los misterios del universo. Bueno, parece que sí. Tú te puedes pasar horas delante de la pizarra, ¿no? Sí, sí. De hecho, lo normal es que tengas que pasarte horas delante de la pizarra o delante del papel hasta que llegas a algo. Es mucho tachar fórmulas y luego con un poco de suerte, después de darte muchos cabezazos e intentar muchas aproximaciones distintas al problema, pues consigues salvar algo. Pero claro, para crear cosas nuevas en matemáticas, pues al final es un proceso de creación como en otras ramas de la ciencia o de la arte. Al final tienes que crear cosas nuevas y luego formalizarla. Pero claro, tiene una parte de creatividad. Claro, y quizás más tú que otros matemáticos aplicados, porque tú haces como investigación básica y reivindicas la importancia de decir no, no, yo hago investigación básica o matemáticas básicas pensando que la aplicación ya llegará. Sí, claro. O sea, por lo que yo me dedico a tratar de resolver un problema u otro es por curiosidad, que luego al final es muy necesaria para la investigación aplicada, porque es un poco la investigación básica en las vías del tren por la que luego pasa el tren. Pero para cuando pase el tren, las vías ya tienen que estar puestas. No le puedes decir al maquinista, no, espérate un momentito, que esto en dos años te tengo yo las vías preparadas y ya pasa. Entonces la investigación básica es como todo lo anterior que necesitamos saber, conocer, formalizar, para luego después tener las herramientas necesarias para hacer esas aplicaciones dentro de las matemáticas o dentro de otra rama de la ciencia. Isabel investiga en geometría, en concreto en las propiedades de las superficies. Incluso imagina superficies que podrían existir en otras dimensiones. De estas investigaciones pueden salir descubrimientos inesperados, como le pasó a Clara, que también es experta en geometría. Un equipo de biólogos le pidió ayuda para entender qué forma tienen las células del epitelio, el tejido que cubre los órganos y la piel. Y fue así como descubrieron una forma geométrica que nunca se había observado antes, el escutoide. Sería como un modelo de un tejido epitelial y la explicación que se daba en los libros y en los artículos es que esas células tenían forma de prismas. La forma de prismas no explica que los epitelios se puedan plegar, porque si tú pones muchos prismas pegados, al plegar el epitelio se van a separar y ahí en medio no puede haber nada entre las células, con lo cual los prismas no valían. Otras explicaciones decían pirámides truncadas, pero tampoco. Y entonces nosotros lo que vio Luis Mascudero y su equipo es que tintaban las distintas células. Y entonces descubrían que por una cara, la célula, por ejemplo, aquí en este modelo, está la rosa y la azul, están pegadas, pero que cuando miraban por dentro la capa interior, la rosa y la azul llena estaban pegadas. Esto es lo que ocurre en la naturaleza. ¡Guau! Y eso no lo puedes hacer con prismas. Luego los informáticos hicieron el modelo tridimensional con las ecuaciones que dimos nosotros y salía esto, que era una cosa muy rara. Y al principio nos parecía muy fea, ahora nos parece muy bonito. Pero es que luego cuando van los biólogos al microscopio y hacen las secciones... Ven esto. Ven esto. Y ya los físicos dijeron, tiene que ser así, porque esta forma tan extraña, cuando miden la cantidad de energía que utiliza, es la que minimiza el gasto de energía consiguiendo la máxima flexibilidad del epitelio. ¡Qué fuerte! ¿Y esto lo descubristeis vosotros? Nosotros, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!